Intendente, conversemos un poco acerca de esta visita protocolar al alcalde de la ciudad de Osorno. ¿En qué se enmarca? Bueno, se enmarca en un trabajo que estamos haciendo con el cónsul Juan Pablo Iriarte. Para comenzar a trabajar en la integración, estamos con una historia muy rica en coincidencias, tanto del lado de Chile como de Argentina, sobre todo en estos pueblos de la cordillera. Así que la intención es trabajar y empezar a hacer una integración que no solo tiene que ver con los pasos, sino integración cultural, deportiva, económica y empezar a trabajar en conjunto como región, ya que siempre decimos que el nombre Patagonia es una marca registrada en el mundo y en este caso Patagonia somos todos, tanto del lado argentino como del lado chileno. Y tenemos una riqueza más que importante en toda esta región de los lagos, con bellezas naturales incomparables y creo que podemos armar muy buenos paquetes y circuitos turísticos que hagan esta integración económica que estamos buscando todos. Intendente, conversamos un poco precisamente de eso. Tuvimos el año pasado a la emergencia del Cauye que a pesar de estar en suelo chileno, más lo afectó a ustedes por el tema de la ceniza. ¿Cómo está actualmente Villa Langostura? Para que nuestros televidentes también sepan sobre el tema. Bueno, está impecable. La Angostura está impecable. Hemos logrado una remediación en tiempo récord. De manual decimos nosotros, realmente ha sido muy importante el trabajo que se hizo en Villa Langostura desde sus habitantes hasta toda la ayuda que tuvimos del gobierno provincial y nacional que nos ha permitido llegar a tener en un tiempo récord menos de un año, haber tenido una recomposición ambiental más que importante. Se removieron más de un millón y medio de metros cúbicos de arena. Como usted dice, sí nos afectó. Fue catástrofe número 16 en el mundo, pero hoy está como si no hubiese pasado nada. Es difícil al visitante que tenemos hoy que se dé cuenta que tuvimos semejante tamaño evento el año pasado. Así que está muy, muy bonita, sobre todo ahora con nieve. Así que el cruce de la cordillera está precioso y disfrutando de una muy buena temporada de esquí en este momento en Villa Langostura. Para finalizar, me gustaría que aprovechando las cámaras tendiera la invitación mucho de nuestros televidentes para que vayan, como no sé si el tema del cambio, si el alojamiento, la calidad de los servicios que tienen ustedes. Bueno, Angostura siempre se ha destacado por la calidad de sus servicios. Está para que vayan, saben que el cambio les está beneficiando en este momento a esta zona de Chile. La verdad que tenemos muy buenos servicios. Cerro Bayo con una góndola nueva, con capacidad de transportar mayor cantidad de esquiadores, con los servicios de hotelería y gastronomía realmente importantes que siempre ha tenido Villa Langostura. Así que se puede disfrutar de muy, muy buenas degustaciones de comida, muy buenos vinos y en un paisaje realmente fantástico con un centro de esquí maravilloso y hotelería de primer nivel que hoy reitero, tanto al cambio como a los precios que ha sabido mantener la Cámara de Comercio y los descuentos que vamos a tener en este mes de agosto lo hacen muy, muy interesante como para que seamos visitados por todos los que se quieran escapar, no solo un fin de semana, sino toda una semanita la van a pasar muy bien.